muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz como estáis bienvenidos una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido bueno precioso fondo que os traigo hoy en el vídeo mirar un corazón con sus flores preciosas no simbolizando el amor y del amor vamos a hablar hoy en este tema y creo que es un tema en el cual viene muy bien justo después del último vídeo que había subido de cómo limpiar la energía sexual pues el vídeo de hoy va a tratar de por qué hay personas que tienen mucha facilidad para encontrar el amor de su vida en esta encarnación pareja incluso casarse entre hijos y por qué otras personas no porque otras personas tienen tanta dificultad para encontrar su alma gemela de alguna manera pues en este vídeo vamos a tratar de este tema yo espero que os guste y ya sabéis lo que tenéis que hacer que nos importa apoyarlo fuertemente con vuestro me gusta activar la campanita de de suscripción para decir notificaciones para así de esta manera que youtube os notifique siempre que suba un vídeo todas las semanas y como no también darle clic al botón de suscribiros vale muy importante todo esto y también compartir mis vídeos para que cada vez más gente me vea pues nada vamos a comenzar en el vídeo de hoy como siempre sabéis me gusta poner en contexto me gusta poner ejemplos muy buenos prácticos porque así mientras os lo voy contando a vosotros lo vais imaginando y vais recreando en vuestra mente la situación que os estoy contando y así de esta manera lo entendéis mucho mejor vamos a ponernos en situación voy a poneros una situación cotidiana que le pasa a todo a muchas personas y que es real vale esta que os voy a contar no es real es ficticia pero sí que es una situación que le pasa al día a día está pasando todos los días a muchas personas de este planeta no un día una tarde cualquiera pues un grupo de amigas o amigos no igual que sea hombre o mujer vamos a poner en este ejemplo una mujer no quedan a tomar un café a charlar no de sus día a día de sus vivencias y hace tiempo que no se ven y resulta que bueno una vez que están charlando una de estas chicas pues de repente ve como un chico se acerca a la mesa donde están ellas y ese chico resulta que es la pareja o el novio o esposo de una de ellas esta otra amiga de esta chica se le presenta nos presentan a los dos hola qué tal encantado dos besos o un estrecho de manos y luego esta chica que es digamos la protagonista de esta historia que estoy contando pues ve como su amiga y su pareja se abrazan en un abrazo hermoso fundido se besan incluso obviamente con cortesía no vamos a ver y ella se piensa piensa y cree y dice mentalmente qué suerte tiene esta chica mira qué bien le va tiene una pareja tiene al amor que siempre ha querido a menos aparentemente no porque sabéis cómo está el tema y por qué yo no la chica se pregunta por qué yo no tengo esto entonces empieza a sentir como una especie de sensación o de síntoma emocional de frustración de apatía de desmoralización que empieza a desmoralizar empieza a bajar su autoestima y una y otra cosa más mil cosas más entendéis entonces claro la chica después de acabar la reunión de amigas se va a su casa y ahí empieza a preguntarse por qué yo no puedo por más que intento buscar una pareja no puedo porque me pasa esto porque es que pues con este situación que os acabo de describir de manera obviamente ficticia pasa así de veces lo primero que quiero decir que si eres una persona que le está que te está pasando esto o algo muy similar decirte que ánimo que estés tranquilo tranquila que no pasa nada y que lo más importante de el de todo esto es que a ti te ames y que te quieras a ti mismo y que estés feliz contigo mismo luego salga no salga eso ya secundario lo primero amarte a ti mismo y quiere a ti mismo y por supuesto siempre conectar hacia el padre no es lo más importante de todo luego vienen los demás pero si es verdad que hay personas que dicen vale yo me amo a mí mismo me quiero a mí mismo pero porque aún así no encuentro pareja porque me cuesta tanto a mí encantaría convertir esta encarnación con un compañero compañero compañera de vida no vale aquí va el que de la cuestión y profundo del tema pues puede ser que te esté pasando esto y no más seguro que sea así porque tienes los caminos corta o te han cortado los caminos en cuanto al amor al amor lo que se refiere a la tiene una relación porque el amor va mucho más allá no solo es te amo mi amor una pareja eso sí es amor pero otro tipo de amor pero lo que es de verdad el amor no tiene nada que ver por lo menos yo sí lo he sentido lo que es el amor de verdad y no tiene nada que ver pero si es verdad que muchas personas por envidia a otras personas te hacen magia negra checería salaciones magia corta caminos todo ese tipo de artimaña oscura para a la persona cortarle los caminos y así de esa manera digamos aislarla de los demás que esté sola que sufra es lo que le gusta mucha gente manipulada por los otros y no solo esto ojo también muchas veces puede ser y eso lo investigado y lo comprobado que tu energía sexual esté muy contaminada y diréis que tiene que ver la energía sexual como bien os expliqué en el vídeo anterior de cómo limpiarla con encontrar pareja pues si tiene mucho que ver aparece la energía sexual según mis investigaciones tiene relación con la facilidad o el éxito que puedas tener a la hora de encontrar la pareja o bien sabéis el universo todo es energía todos somos energía y al parecer esta energía tiene relación con el tema de poder atraer a personas como dios manda en el sentido con cabeza y respetuosas hacia ti para tener pareja o tener tus planes de futuro y tiene que ver vale yo hace mucho tiempo pensé que no que no tiene nada que ver pero al parecer según va todo avanzando voy avanzando voy investigando cada vez más pues si tiene relación vale y esto sí lo investiga entonces y no solo esto aparte de esto que os acabo de decir también puede ser que tengas problemas de vidas pasadas y aquí es donde voy a ahondar un poquito más puede ser que tengas votos pactos juramentos vale o también simplemente puede ser que tengas un contrato álmico un contrato cármico o decir alguna manera en el cual has venido a esta vida por un contrato de almas antes de nacer para quedarte soltero toda tu vida y que gracias a esa soltería si o no depende de tu libre vendría y la consciencia que tú le pongas evoluciones ciertos aspectos que te han quedado poder evolucionar aprender y desarrollar si es por un contrato de estos la cosa está un poco complicada vale porque es un contrato y el contrato no se puede disolver ni romper has venido a esta vida a intentar aprender desarrollar y evolucionar ciertos aspectos que no has hecho vale si es así bueno no quiere decir que tengas que estar soltero toda la vida se podría trabajar un poquito para que bueno al menos puedas llegar a encontrar una pareja no pero normalmente la mayoría de las veces no es por esto esto no te va a perjudicar sino por os dije salaciones cortes de caminos deseos y envidias muy fuertes o males de ojos de otras personas o incluso maldiciones para que te quedes solo toda la vida solo no estás pero bueno ya me entendéis en pareja o puedo repetir votos castidad votos de sufrimiento incluso votos de abnegación de negarte a ti mismo ciertas cosas incluso los hay para a la hora de promesas promesas también por ejemplo en otra vida prometo que yo nunca voy a me entendéis no quiero cuidar con los secretos que no quiero decretar en este vídeo es un ejemplo pues una persona ha prometido que nunca a lo mejor pues quisiera encontrar pareja en otra vida no entonces me entendéis el poder de la palabra tener cuidado con esto incluso si lo haces en esta vida cuidado pues yo jamás cuidado vale porque te puedes estar tirando piedras contra ti mismo mucho cuidado pero en este caso como es de vidas pasadas pues obviamente tenemos esos lastres ahí perjudicando entonces como bien os dije habíamos hablado de la energía sexual que si la tienes sucia te va a costar más encontrar pareja porque tiene relación a la hora de atracción de una persona hacia ti vale problemas de vidas pasadas vivencias votos promesas juramentos vale o contratos depende y también desalaciones magia negra hechicería que te hayan hecho para por envidias o por malos deseos para que tú te quedes solo y bien diréis vale que hago entonces que debemos hacer bueno la buena la buena noticia es que no está todo acabado vale si se puede mejorar ese aspecto y disolver y neutralizar y cortar estas cosas lo primero que tienes que hacer como se explica en el vídeo anterior es mirar vuestra energía sexual aquí en el vídeo que estáis viendo en pantalla os voy a poner una tabla un gráfico que yo he creado para que de paso visualicéis por si os gusta podéis adquirir está dentro del pack de 110 tablas ya subió que he creado de radiestesia canalizadas por mí si os interesa ya sabéis me mandáis whatsapp con todo el de tranquilidad del mundo sin compromiso al más 34 627 30 5801 y ahí os informo del precio vale es un precio asequible todo el mundo lo puede adquirir y con esta tabla gráfico que veis podéis trabajar vuestra energía sexual y la podéis limpiar equilibrar podéis atraer vuestra alma gemela ya sea porque os han cortado los caminos o por el problemas de vidas pasadas vale podéis atraer a vuestra alma gemela y atraer el amor que siempre habéis querido a vuestra vida y ahora si tiene que ver con vidas pasadas este otro gráfico que veis en pantalla y el que me encanta se trajo superior transmutador cuántico con ese gráfico que también lo está dentro del pack de los 110 podéis trabajar las vidas pasadas y romper cualquier voto contrato pacto juramento promesa vivencia negativa todo eso lo podéis disolver de una manera espectacular yo lo he probado en mí y es brutal todo por canalización me muestra malos esta de querer solucionar este problema que muchas personas tienen y no se dan cuenta con estas tablas podéis solucionar este problema pero ahora bien obviamente no todo el mundo va a querer las tablas si no quiere las tablas como podemos hacer esto tony mar y yo no tengo dinero o lo que sea o no me pitece no me pasa nada respetable que podemos hacer bueno aquí al ser un tema puedes hacerlo con la mano izquierda como siempre explico sí pero ahora soy sincero hay ciertos temas que me gusta más trabajarlos con la silueta de los 12 chakras esa es gratuita vale la silueta que veis aquí los 12 chakras en esta silueta lo que podéis hacer es pues primero una vez que ya sabéis el por qué también que tenéis vuestras tablas vale si no con las mías vais a saber el origen profundo de por qué no encontráis pareja porque os cuesta tanto porque siempre que conoces una persona final se acaba fastidiando la conexión no no acaba no acaba y yendo buen puerto no no acaba construyéndose lo que es la relación siempre salen todas mal bueno pues eso es un por qué ese por qué lo podéis investigar y testar una vez que ya sabéis el por qué o lo podéis tratar en la silueta los 12 chakras si no queréis utilizar las otras tablas gráficos que lo recomiendo al 2000 por ciento porque son brutales en la silueta los 12 chakras preguntáis una vez que ya sabéis vamos a poner un ejemplo porque tengo salación magia corta caminos y porque tengo votos de vidas pasadas por poner algo no pues en la silueta los 12 chakras como os he enseñado justo encima del circulito gris que es donde está la altura del último le decís al pendulo que os señale justo donde está la asalación que hay que quitar vale y también que os diga dónde está la magia os puede salir a un chakra a una capa alguna parte de él de la capa úrica de las capas y donde os salga todas las localizaciones encima el péndulo lo tratáis la asalación y la magia corta un camino lo podéis quitar la mano izquierda así eso sí de manera la estética también lo podéis hacer no colaboración correspondiente pero si queréis quitar ya votos y todas estas cosas os recomiendo que lo hagáis por lo menos en la silueta mínimo lo ideal sería en las otras tablas que son específicas para ello pero por lo menos en la silueta y la silueta decís que os señale dónde está el voto de vidas pasadas que os está afectando para no encontrar pareja día de hoy vale o atraer el amor de vuestra vida una vez que os señale dónde está el voto y con el péndulo encima decís en el nombre de dios todo poderoso a través de la sagrada sangre de nuestro señor eterno jesucristo pido que todo voto contrato promesa juramento inmencia negativa de vidas pasadas que esté haciendo que no llega el amor de mi vida a esta vida o la o el amor a mi vida como lo queráis decir se ha disuelto no ha utilizado y eliminado por completo de mí de forma profunda e inmediata en el nombre de dios gracias 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 decís una oración así entonces dejáis que se mueva de forma de este sí una vez que ya habéis tratado todos los puntos donde están los votos a la acción o magia corta caminos en este caso más los votos puede ser promesas juramentos lo que sea siempre cuando sean de vidas pasadas vale a lo mejor no sale que es de vidas pasadas y sale que simplemente tienes una magia corta caminos por envidio a otras personas te la quitas y punto eso es más fácil vale pero si sale tema de vidas pasadas pues puede ser hay que tengas que hacer más de una sesión tienes tan fácil como testar cuántas sesiones tengo que realizar como esta que acabo de hacer para eliminar todo lo que sea de vidas pasadas y que no me afecte al amor hoy en día las que os salga lo hacéis vale espero que se haya entendido bien sabes que me gusta explicar las cosas sencillamente y vas a ver que una vez limpio todo esto y quitado y corregido de vuestra energía vais a ver cómo va a ir todo mucho mejor vale pero si vuelvo a repetir os recomiendo de verdad y no es por vender yo soy sincero y honesto os recomiendo que uséis esas gráficos que he hecho porque son maravillosos ya lo han probado varias personas y están fascinados en vuestras manos está hermanos ir un paso más allá pues ya sabéis el porqué de por qué te cuesta tanto con la pareja porque te cuesta tanto pues que cuando conoces una persona funcione así que en tus manos está ya sabéis la energía sexual bien limpia quitar todo lastre de vidas pasadas que usted fastidiando a día de hoy y verificar que no tengáis salaciones ni imagen corta caminos por gente envidiosa que quiere ver solo vale así que nada ya sabéis la verdad ya sabéis el porqué y sabéis cómo tratar muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla díganme un poquito vuestro valor ese tiempo suscribiros al canal ya lo sabéis compartir mis vídeos a tope pero a tope y dar un buen me gusta eso ayuda mucho pues nada hermanos hermanas muchísimas gracias próximamente os traigo más vídeos muy interesantes tengo una lista de unos 10 vídeos por grabar casi nada y son vídeos muy buenos que ayudan a que uno mejore su vida y es lo que quiero que mejore la vuestra que despertéis en consciencia hacer un ejército potente de guerreros de luz para vencer al mal ese es mi objetivo así que nada hermanos muchísimas gracias nos vemos en próximos vídeos mi canal ya más sonido abrazos de luz